Cuando abrí la tienda en 2015 yo descubrí las figuras de Disney de Gymsor, que no sabía que existían. Me parecieron preciosas, pero una de las que más me gustaron acaba de volver y fue esta. Y aluciné en colores cuando la vi. Pues eso, y acaba de volver. Y mira los detallitos de cada una de las caras, de cada negrito. Y aluciné también con el tamaño, porque la mayoría de figuras eran mucho más pequeñas. Luego ya sacaron los troncos y eso, o los fui comprando yo, vaya, para la tienda. Pero claro, un tamaño muy guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!